en este vídeo que también se lo voy a mandar al pitbull cruz aparte quiero pedirle disculpas a isaac cruz el mexicano con más pantalones quizá de la actualidad a un boxeador que va al frente a un boxeador que le ha recriminado evitar a jacule stevenson en uno de mis vídeos de mis últimos vídeos y que también recibí alguna que otra crítica me quedó un sabor de boca desagradable después de la pelea que vi entre edwin de los santos y jacule stevenson una pelea que fue un somnífero una pelea que realmente tuve que tomarme dos tazas de café porque estaba bostezando y me estaba relajando por demás y dije la termino de ver esta pelea y me acuesto a dormir si es mala la pelea pero qué pasa y por qué hago este vídeo porque yo hace un tiempo atrás dije que pitbull cruz tenía que ser campeón y enfrentarse a los mejores y los mejores son jacour bueno ahora deben hay ni subió tank los mejores de la división la élite de la división pero principalmente dije que debería enfrentarse a jacule stevenson y ahora entiendo por qué eso no sucedió primero el pitbull no va a ganar ni un cuarto de lo que ganó con gerbonta davis con jacule stevenson partamos de esa base que es una pelea que va a generar ingresos que la gente la va a ver porque está el pitbull cruz no por jacule stevenson porque realmente la pelea que dio frente al win de los santos fue paupérrima pésima para el olvido la gente va a comprar esta pelea va a consumir esta pelea porque hay un mexicano arriba del ring y sabemos cómo la gente apoya al peleador mexicano y porque sabemos que actualmente el peleador mexicano es garantía de espectáculo cuando se sube un mexicano arriba del ring sabemos que va a ser una pelea buena y nunca falla ese pronóstico ahora bien entiendo que pitbull cruz dijo que no porque quizá esperaba este tipo de pelea es yendo a buscar a un jacule stevenson un jacule stevenson agazapado corriendo por todo el ring porque mucha gente te dice el arte es pegar y que no te peguen ok perfecto pero primero hay que pegar hay que ofrecer es desagradable ver un tipo de pelea así yo prefiero ver al pitbull cruz en una revancha con jerobonta y posterior a eso en un combate titular frente a algún campeón que realmente proponga y no verlo ante jacule stevenson y lo digo con el máximo de los respetos porque jacule hoy es campeón ligero del consejo mundial de boxeo el título que a mi parecer no lo merece porque si ganaba edwin de los santos les puedo asegurar que la pelea frente a pitbull cruz en un futuro en el hipotético caso que hubiese ganado el dominicano hubiese sido un tirazo entre edwin de los santos y pitbull cruz entonces por una parte entiendo que no le deja dinero a pitbull cruz jacule stevenson que jacule en base a su estilo extra técnico puede ganar la pelea generar una mancha pitbull cruz porque una derrota más no serviría demasiado y que sería un combate en donde la recriminarían al mexicano entonces que hace pitbull cruz se queda en el molde espera que lo llame pvc para alguna pelea frente a ryan garcía frente a jerobonta en una revancha y es más viable eso económicamente y como espectáculo de boxeo que esto que vimos entre jacule y edwin de los santos como les dije una pelea y en su momento también entrevistamos a edwin de los santos él está encantado de pelear con pitbull cruz y sería un combatazo y sería una pelea que me encantaría ver y mucho en una eliminatoria del consejo mundial de boxeo y esto le va a abrir las puertas a edwin de los santos para que quizá pelee el día de mañana con pitbull cruz pero en su momento como dije critiqué a pitbull por no aceptar pelear con jacule stevenson una eliminatoria y ahora lo entiendo esto le hace daño al boxeo esperábamos un combate fantástico a la altura de las circunstancias porque estamos hablando de un título del consejo mundial de boxeo que es el organismo más prestigioso del mundo en la historia porque uno cuando ve en las películas ve un título del consejo mundial de boxeo cuando los boxeadores son campeones del consejo reciben un valor mediático y en general más grande que si son campeones de la fib o de la omb y también esta pelea fue televisada y fue de fondo cuando era un combate para abrir una cartelera o sea esta pelea era para para rellenar porque fueron 40 y pico de minutos 45 si no me equivoco que es lo que dura una pelea realmente paupérrimos aburridos malos en donde muchos de ustedes seguramente estaban deseando que llegue el último asalto como nos pasa muchas veces que nos sentamos a ver una pelea no queremos verla y hacemos tiempo y hacemos cosas para que termine el combate y hacemos swapping con la tele y esperamos que termine cambiamos de vuelta y vemos si terminó y ahí nos ponemos contentos cuando nos acercamos a la cartelera sin dudas el que salió perdiendo es el fanático el que salió perdiendo es Bob Arum porque ahora tiene que buscar la forma de vender a Jakur Stevenson y el que salió perdiendo principalmente es Jakur porque con este tipo de peleas nadie lo va a querer enfrentar pero no por bueno por peligroso no lo van a querer enfrentar por mezquino gente les mando un abrazo esperemos que las peleas que se vienen la próxima semana sean más más intensas más a la altura de la situación que esto que vimos les mando un abrazo y